Llegó a casa al amanecer. Estaba muy nervioso. Tenía sangre por todas partes y decía que había matado a... a esa chica. ¿La mató a golpes? Dice que no se acuerda de nada. Bebió hasta perder el sentido y se despertó junto al cadáver. Eso es todo lo que recuerda. Tony tiene muy mal beber. Sí, me acuerdo de hace unos años. ¿No le partió la cara a un fotógrafo que se puso pesado? Cuando perdió el título, colgó los guantes y se deprimió, le dio por las pastillas y no paraba de beber y de meterse en broncas. Pero desde que encontró trabajo en el gimnasio estaba mucho mejor. Además del alcohol, ¿qué cree que pudo llevar a Tony a golpear a esa chica? No tenía nada en contra de ella. ¿Qué va? Estaba encoñado con esa puta. No es faltarle al respeto, es lo que era. Ni más ni menos. ¿Cuánto tiempo llevaba con ella? Dos, tres meses. No era la primera vez que me la pegaba con una de esas. Pero esta vez iba en serio. ¿Qué quiere decir? Mi marido iba a dejarme. Por eso no creo que haya matado a esa chica. Porque tenía que quererla mucho para dejarme por ella. ¿Dónde esté una iglesia? Buenos días a todos. Buenas tardes. ¿Pero esta no era la famosa boda homosexual? ¿Y yo para qué me he ido a la peluquería? Sí, es que nos han cedido el sitio. Mi novio se está muriendo. Y tenemos un poco de prisa. No se preocupe, señoría. Tenemos una uvimóvil en la puerta. Mauri, ¿qué pasa? Esto no iba a ser una boda gay. Bueno, pero esta historia también es muy bonita, ¿no? Claro que sí. La dama y el moribundo. Bueno, estamos aquí para celebrar la unión entre Juan Cuesta e Isabel Ruiz. Les hablaría de lo bonito que es el matrimonio, pero dado que los dos son divorciados, doy por hecho que lo saben. Isabel, ¿quieres por esposo a Juan? Pregúntele a él primero. No quiero sorpresas. Carmelo, Carmelo. ¿A dónde vas? A dar una vuelta. Lo siento mucho, pero esta tarde no. ¿Por qué? Ya lo sabes. Te advertí que no quería más peleas. Así que hoy te quedas sin salida. Ya, bueno, pero no puedo hacer eso. Claro que puedo. Estás infringiendo constantemente las normas de este centro. Y tengo que hacer que las cumplas, como sea. Pero he quedado con una persona. Por lo menos déjeme que la avise. Ya te he dicho que lo siento. Vuelve dentro. Y una cosa más. Como vuelvas a causar algún problema, en lo que queda de mes no volverás a salir de aquí más que para trabajar. ¿Queda claro? Tranquila, que su padre viene enseguida, ¿eh? Síntese. No, no, no quiero. Y Fernando, ¿cuándo voy a poder ver a Fernando? Lo siento, pero eso no se lo puedo decir. Lo importante hará es que se tranquilice. Sí, no me fija lo que tengo que hacer. Perdón, perdón. Yo solo quiero ver a mi marido. Ella sabía que había pasado algo. ¿Dónde lo tienen? Él no está aquí. ¿Y dónde coño está? Vamos, Mila, ¿qué haces aquí? Le dije que te quedaras en el coche. ¿Por qué la ha dejado salir? Sabía que había pasado algo, papá. Te lo dije desde el primer momento. Él nunca deja de venir a verme los viernes y no vino. Vamos, tranquila. Si no te tranquilices, tendremos que volver a la clínica. No. Por favor. Disculpe. ¡Vamos! Parece que más huellas se dan salvando la pared. Hay que revelar las cosas. Con cuidado, ¿eh? También necesito más motos de todo. Y una completa de... ¡Joder! Si es que hay mucha gente enferma. Han podido utilizar el mismo arma. Joder, qué desastre. Aquí más espadas que en una baraja. ¡Eh, cuidado! ¡Joder! 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 No le des más vueltas. Este tío es el asesino. Fijo. ¡Fijos mirados los armarios! No extrañaría que vieran más cuerpos de esparedados. Santiago, el primer día que me torturaron fue espantoso. Pero duró siete horas y por fin se terminó. Y no te lo vas a creer, pero yo tenía hambre. Siete horas de tortura y yo con hambre. Y pensé que no me iban a dar de comer. Pero de repente me llegó un delicioso olor a carne a la parrilla. Alguien estaba haciendo carne. Así que yo pedí, supliqué que me dieran de comer. Hasta que de pronto me di cuenta. El olor a carne que me llegaba era el de mi propio cuerpo y el de mis compañeros. Te ponen un alambre en el dedo, te meten picana y te fríen con electrodos. Así que así olía aquel centro al final de cada día. A barbacoa. Y todo porque un cabrón se le puso en los huevos que ya estaba bien debucrado. Cecilia. ¿Sabes que soy tu amiga? Sí. Y sé cómo te sientes, pero... Debo insistir. Es imprescindible que te asegures de lo que estás diciendo.